Estamos llamando a B&G at Repair para hablar con César, el mecánico más loco del bromo. Oigan lo que dices ese loco cuando lo coge el teléfono. ¿De qué vas? De la base de Exelon, este recomandado. ¿De el dipache? Ajá, del dipache. Hola. ¿Qué? Sí, buena tarde. ¿Qué tal? Sí, me puedo hablar con César. ¿De si de qué hablas? Sí, me mandó el muchacho del dipache de la base de Exelon. Ajá. Yo tengo un carro pero quiero cambiar de una pieza. ¿Qué tiene o qué? Le quiero cambiar una pieza de carro. El muchacho del dipache de Exelon me recomendó. Sí. ¿El motor? El motor, el motor, se lo tengo que cambiar. ¿A qué carro? A un Lincoln. ¿A un Lincoln? Dile que tú no tienes. Yo lo cambio hago. Ah, pues yo tengo el motor. ¿Cojo para allá entonces? ¿Qué carro es? Un Lincoln. ¿El 2003? ¿De qué año? ¿Del 2003? Yo lo quiero cambiar hago. Sí, esto no lo hago. Yo lo cambio hago. Ah, pues cojo para allá ahora entonces. Sí, pero si hay que viajar no va a ser para hoy no. No, es para hoy, es para hoy. ¿Eh? ¿Para hoy? ¿Cuánto te cobra? Sí, yo lo mando. Bueno, ese motor de 2004 era como, que estaba de como 1,200, 1,200, 1,200 dólares. Ah, pues también, yo tengo ese encima, eso para hoy, como en la noche, ¿usted lo hace? ¿Eh? ¿Cómo a qué hora usted me lo entrega? Entonces yo voy para allá ahora mismo con la grúa. No, pero no para hoy, no para hoy. Salud, ¿por qué tú no me tienes que arrojar? Por favor, salud, salud. No, mamá, este César. ¿Aló? 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 El hombre ha cortado la llamada Vamos a llamarlo de nuevo Dile que tú tienes el dinero Cuando tú te echas Y cierras el teléfono Cuando tú te echas y cierras el teléfono Para que no te de cuenta Llámalo de nuevo y dile Oye, yo tengo aquí Olvídate, está la propina Está haciendo propina Yo no quiero ese carro hoy Usted bebe para llevar una botella Aló, ¿se cortó la llamada fue? Sí No, pues sí Usted cobra ¿Usted cobra 1.200 me dijo? ¿Eh? ¿En 1.200 usted lo hace? No, 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 porque Mira, mira, yo que marido Ya está de 1.300 tú ahí Oye, mira Le guardan 1.500 pero voy para allá ahora Para que me lo entregue hoy Porque yo tengo el motor y todo No, 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 para hoy no 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 es para hoy, es para hoy No, no, no Es que de verdad, de verdad Cuando Pongas algo más para que me lo entregue para hoy Y usted 1.600 también Oye, ni que me debo 1.000 dólares Para hoy no Yo no voy a mandarla cuando la tarde Pero que clase me cabe que esto Yo no entiendo El chamaco No, no, no Pero yo no existe el carro para hoy ¿No se puede hacer entonces? No, no, para hoy no Bueno, pero muchacho me recomendó Y me dijo que usted lo hace el mismo día Bueno, no, no Diga que hora es A las 2 de la tarde Yo voy para allá con la grúa A las 3 de la tarde Bueno, si usted quiere entrar Pero para hoy no No, para hoy, para hoy Yo le espero No, yo le voy a ir Si me voy a ir No lo traigan No, no, no Yo voy para allá ahora A ver que queda No, no, no No, 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 no No, no, no No